Muy buenas a todos, yo soy Kar, Sefercar y estoy aquí con la gente de la plataforma Morada para traerles todas las novedades que nos va a llegar en el mes de mayo porque ya tenemos el Se Avecinan Cambios, de hecho pusieron muchas noticias a la vez así que por cualquier cosa les digo, ya a este punto se subió el video de la caja por si lo quieren ir a ver pero bueno, al iniciar el mes tenemos el Duel Capsule donde vamos a poder obtener gemas y la carta CR Dark Diviner para el que no lo sepa, Dark Diviner es un sincro de nivel 4 es este de aquí se sacó un Dark Tuner y uno más Insecto No Tuner terrible específico esta carta no puede ser destruida por batalla con esta carta declaró un ataque el ataque, si el del objetivo es más alto que el de esta carta el ataque de este se vuelve igual que el de esa carta actualmente tenga es súper extraño, pero o sea, le copia el ataque básicamente si cambia hasta el final de lavar el face es que estas cartas son viejitas, entonces tienen esta reacción extraña con esta carta de estudio, un monstruo por batalla y lo envía al cementerio, envía las 3 cartas del tope del deck del oponente al cementerio como se nota que esto es de otros tiempos porque ahora no quieres darles cartas al rival ni a la mano y ni al cementerio ya veo que el otro está jugando Shadow y le envías las cartas ahí la verdad que no es el mejor sincro de hecho no valdría mucho la pena y no hay un deck que lo utilice en principio pero como quieras una carta gratis que se va a quedar ahí de colección, vamos a decir y poco más y esa carta ya estaba, sí no es una carta nueva, por eso no lo colocan como New SR, solamente es un reprint a mediados de mayo tendremos los Tag Duel donde nos van a dar una UR Gai Armor Dragon Shell para Speed y la SR Peary Blaze del formato Rush esas cartas son las de aquí primero el sincro, bueno, no sé si lo sabían pero ese monstruo es un sincro Gai Armor Dragon Shell sincro 6 que se hace de forma genérica un tuner más uno más no tuner dragón tú puedes tributar esta carta selecciona otros tres sincros en el cementerio devuélvalos al extra deck tú puedes seleccionar un monstruo que tú controles invocado especial del extra deck equípalo con esta carta equípalo con esta carta del cementerio cuando un ataque es declarado involucrando al monstruo equipado con esta carta tú puedes robar una carta la verdad que no está tan chido no te voy a mentir se me hace medio raro incluso pero bueno, son cartas gratis no creo que esperemos demasiado en principio así que no sé, yo no lo llevaría ante Ginny por error y ahora lo que más nos interesa esto de aquí obtenga el nuevo del listo legendario Let's Duel no dice nada más digo, es mejor que el anterior que nadie sabía que iba a llegar y que no pusieron frase bueno, el anterior a ese cuando fue el de Rush que no salió ahí como una cita sino que era texto pero aquí pasa un par de cosas y si es que por lo que me dijo me dijo el migna y me lo dijo la comunidad en japonés aparentemente dice otra cosa y es por eso aparentemente que se sabe que el personaje sería Spectre ¿Quién es Spectre? ahora te explico Spectre es un weón de Brains se pronuncia supecuta bueno, ¿cómo es Spectre? la cosa es es el hermano que juega Sun Avalon o como se llama en español Sol Aravalon madre mía a veces las cosas para que no lo sepa Sun Avalon es un arquetipo de plantas y su estrategia gira en torno a una vainilla sí, pero una vainilla que se va haciendo fuerte y poderosa ahí te dice usado Zen ¿de qué va la estrategia? aquí te dice un poco los monstruos son Avalon se usan en conjunto con los monstruos Solar Beat esos son del extra para formar una pared defensiva y permite a su propietario invocar un monstruo de enlace de modo especial si recibe daño para tomar control del campo debido a las altas capacidades de llenar el deck esto es muy importante saberlo porque sí puede generar muchos cuerpos en el campo y de verdad que spamea muchísimo créeme aquí antes de seguir leyendo debo decirte que no sé cómo se va a adaptar Sun Avalon a solo tres espacios porque es un deck que ocupa mucho puede llenar todos los espacios del campo del formato avanzado para que el usuario mantenga una ventaja en su mano también Sun Avalor Daphne permite al usuario reciclar los monstruos de enlace en el cementerio para asegurarse de seguir teniendo monstruos de enlace es un monstruo vainilla tierra planta nivel 1 0600 por suerte podemos invocarlo con uno por uno y ahí es donde cuando tú veas esta vainilla tienes que tirarle es para así cargar tienes que tirarle todo lo que conozcas porque se va a descontrolar una sola semilla hace mucho desmadre de verdad eh créeme es que quizás no lo parece en papel pero todo lo que puede llegar a ser esa semilla es tremendo y si como lo estaban diciendo hay combinaciones de Sun Avalon con el arquetipo de Rika le tiro Baylor no se puede es una vainilla bueno realmente alguien le tirará ya verás o lo intentará tirar este es el arbolito principal que inicia toda la jugada de Sun Avalon es nivel 1 bueno es nivel 1 es un link 1 que pide un 4 menor planta si esta carta es invocada por link y está en la extra monstruosan usando la vainilla que ya vimos añade un Sun Vine mágica o trampa del deck a la mano esta no puede ser seleccionada por ataques pero el oponente no te puede pegar directo no previene que te pegue directo una vez por turno si tú tomas daño de batalla tú ganas vida de esa cantidad y si lo haces invoca especial un Sun Vine del extra deck entonces los arbolitos que por cierto mira arbolito 2 arbolito 3 puedes ver que van ahí acumulándose y son muy molestos o sea el 2 se dice lo mismo no puede ser seleccionada por ataques pero no previene que el oponente te ataca directo 2 veces por turno si tú tomas daño o de batalla de efecto gana esa cantidad de LP y si lo haces invocas un Sun Vine del extra deck luego el 3 esta carta no puede ser seleccionada por ataques pero no previene que te ataquen directamente 3 veces por turno si tú tomas daño de batalla o de efecto gana esa cantidad y si lo haces invocas un Sun Vine del extra deck una vez por turno cuando un monstruo al que esta carta apunte es seleccionada por un ataque tú puedes negar el ataque y si lo haces mueve ese monstruo que tú controles a otra main monster zone el Sun Vine Garna te pide un planta normal la semillita o lo puedes invocar porque es un Sun Vine con el efecto de los árboles si un Sun Avalon Link que tú controles deja el campo por un efecto de carta destruye esta carta tremendo ¿verdad? cuando un ataque es declarado involucrando esta carta linkeada a un Sun Avalon Link y un monstruo al oponente tú puedes activar este efecto el daño que tú fueras a tomar de esa batalla es la mitad cuando esta carta es destruida por batalla termina de lavar el face luego del Damage Step funcionan extraño los Sun Avalon yo lo sé teniendo en cuenta que estamos en un juego que no tiene Main Phase 2 no sé cómo van a hacer para que Sun Avalon quede de manera viable jugable sin que se rompa porque rompan la mecánica del DL creo que va a pasar como Rocket la gente está tan asombrada rica es un Avalon que va a tocar aprender de cero el mazo es posible la verdad en cambio los Sun Bains son muy buenos o en su mayoría entonces para farmear sirve con Jubel o nos vamos obligados a usar la mala reacción de Smooch no sé cómo van a llevar la administración la semilla normal ya está en el juego ya está la semilla en el juego la vainilla yo no la he visto nunca seguro a ver a ver si me sacas de la duda pero bueno ya para ir terminando el video no hay más noticias por alguna extraña razón no hay más noticias puesto que tendremos solo tres eventos principales es súper extraño la verdad quiero creer y espero que así sea que tendremos campaña rumbo al mundial porque en septiembre es el mundial pero en mayo se suele hacer la campaña previa a la última KC clasificatoria para el mundial sería por ahí la KC de junio dando el espacio para que puedan preparar todo para el mundial de septiembre dejando julio como descanso y agosto es que se extraña porque el mundial debió haber sido en agosto y en este caso lo movieron para septiembre que debió haber sido el mes del nuevo mundo no sé esto es adelantarse demasiado pero a partir de aquí las cosas se están poniendo un poco extrañas en cuanto a la forma la que llevamos porque el año pasado todos los meses tuvimos personaje según lo que yo me acuerdo y antes de eso había un mes sin personaje ahora parece que tendremos personaje todo el año al paso que vamos a no ser que cambien las cosas el próximo mes tendríamos que tener o este algo relacionado porque usualmente un mundial o una KC GT trae una estructura para cierto mundo por ejemplo el año pasado tuvimos la de Odais y en teoría para este año tendríamos que tener una estructura relacionada a Brains así que debería de ser algo que coincida con el más contenido igual es mucha teoría aquí me estoy pudiendo a divagar pero no sé yo siento extraño el se avecina en cambios siento que está incompleto por decirlo de una manera no está la semilla es un avalon ¿verdad? yo también creo que me confundí pero en fin mira si estabas esperando su avalon o el soporte rica te diré que bien puede pasar o bien puede que no que tengamos un arquetipo fuerte porque su avalon lo es es increíble como una estrategia que parece tan sencilla y que en sí no es la típica de dejarte negadores o que te dejan un monstruo que sea turbomamadísimo o ese tipo de cosas no su avalon no hace esas cosas juega de una manera distinta y probablemente eso influya mucho más de lo que parece su rendimiento en el juego pero tendrá que arreglárselas con el tema de espacios y eso creo yo puede volver todo interesante y sí juega de maravilla con las ricas incluso con arobruja por el enlace arobru eso de que se puede romper le tuvieron que pegar indirectamente en las banlies para que se controlase en el formato avanzado porque es tremendo ya veremos más adelante por lo pronto esto sería todo lo relacionado al se avecinan cambios del mes de mayo con un extra ahí de charla no me voy a extender mucho más porque sinceramente no tenemos mucha más información del mes tengo que esperar a ver cómo se va desarrollando todo a lo largo de mayo habiendo dicho eso muchas gracias por haber llegado a esta parte del video te lo agradezco muchísimo y le tengo que agradecer a la gente de la plataforma morada a los miembros y subs por todo su apoyo nos vemos en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós